Esa policía política ha citado a una niña de tres años. Bueno, pues en Cuba citan a una niña de tres años de edad, hija de un preso político, a una estación de policía. Vamos a ver la citación a esta niña. La niña de tres años ha acabado de cumplir el 9 de julio, la cual me la han sido citada para mañana día 8 a las 2 y media de la tarde en la estación de policía del Cabre. Cuba citación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de tres años. Quiero que estén todos alerta y esperar a mañana y cuando salga les informaré de qué se traga. La seguridad del Estado, señores, la policía política, el órgano represivo, eso que no existe en las democracias. En las democracias no hay policía política. En las democracias hay policía. Orden público. Lucha contra el crimen y la delincuencia. Pero en ningún país libre del mundo existe una policía del pensamiento. Si tú no piensas igual que los gobernantes, hay que perseguirte, hay que encarcelarte, hay que fusilarte. De eso se encarga la policía del pensamiento. Y esa policía acaba de citar en Cuba, y es importante que todas las personas que nos siguen del mundo entero comparten, 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 coño, ayúdanos a que esto se conozca en el mundo entero. Esa policía política ha citado a una niña de tres años. Tres años. Ahora cuando se arma el Guararei y cuando ya se habla de esto en todas partes, entonces salen ellos diciéndoles, no, era una equivocación. Era una equivocación. Mira que, mira, los segurosos conocen más de la familia de los presos políticos que el propio preso político. Les saben la vida y obra a todo el mundo. Tío, primo, hermano, va, estudian todo, 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 todo para ver cómo joderte con tu propia familia. Esto ni es nuevo, ni es algo que ellos empiecen a hacer ahora. No, 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 no. Todos los años que yo estuve codo a codo con diferentes personas de la oposición en Cuba dando la pelea en Cuba, era notorio lo que hacía la seguridad del Estado encaminado a los niños. Conocí niños de seis, siete, ocho años que los represores se entrevistaron en algunos momentos solos con ellos en las escuelas, en las escuelas primarias. Y le preguntaban cosas como, ¿tú estás de acuerdo con tu papá? ¿O tú tienes vergüenza de tu papá y de que tu papá sea un anticubano y de que tu papá sea una escoria? ¿Tú quieres un futuro para ti y ser un día un profesional, un médico o algo? ¿O tú quieres que tu papá vaya preso y que entonces tú no estés con tu papá? ¿Y cómo tú nos vas a ayudar a nosotros a que tu papá no siga haciendo lo que está haciendo? Porque si no, vamos a tener tú y yo y querían hacer cómplices a los niños. Cómplices a los niños. Eso me erizo yo. Estoy recordando ahora mismo casos concretos que, bueno, me da pena decírtelo porque no sé cómo ellos manejan ese asunto. Ya los niños han crecido un poco, pero niñas y niños pequeñitos siendo acosados por la seguridad del Estado. Y cuando esos niños pequeñitos, que me impresionaron muchos de ellos, los conocí personalmente, me hicieron la historia personalmente, el nombre, el compañero que los atiende el todo, me decían, y yo los mandé para la piña. Así. Y su papá le decía, niño, pero así no, así no. Mira, cuando él vaya a la escuela, tú me tienes que avisar a mí. Ella, papá, él no tiene que hablar nada conmigo. Ese hombre te dio golpe a ti, ese hombre le dio golpe a mi mamá. Yo lo que quiero es coger una piedra y tirársela. Y los padres opositores muchas veces tenían que sentarse con los niños y decirles que no hicieran eso, que por favor, que tal, porque la indignación, la madurez de esos niños, de saber realmente cómo los estaban engañando y manipulando, era impresionante. Impresionante de ver. Y es niños que desde que nacieron, como los hijos de José Daniel Ferrer, están viendo que le den golpe al padre, que apedreen las casas, que registren las casas mensualmente y se lleven todo lo que está hasta los juguetes de los niños. Ese es un capítulo de la historia de la represión en Cuba que debe ser conocido, que debe ser publicado, que debe ser difundido en el mundo. El impacto en los niños de la represión política en Cuba. Fíjate que doy la idea a los que saben hacer investigaciones, a Camila Costa y a la gente, hagan una investigación y hagan un libro y recojan testimonios. Ya muchos de ellos están grandes. Muchos de ellos han llegado a los Estados Unidos. Y en este canal tenemos una gran amiga colaboradora del Movimiento Somos Más, miembro del Movimiento Somos Más, de su directiva. Que hay que traerla de nuevo a dar su testimonio aquí, porque vino hace años y a lo mejor usted no nos seguía todavía. Y se llama Iskra Pérez Salcedo. Iskra Pérez Salcedo, con tres años, sufrió un trauma. Tres, cuatro, cinco años, no me acuerdo. Sufrió un trauma. De la seguridad del Estado organizó un acto de repudio a su familia. ¿Te acuerdas? Con manguera, cabilla, chapapote, mierda de todo. Y Iskra Pérez Salcedo se quedó sin habla. Se quedó sin habla por años. Y recuperó el habla en los Estados Unidos. Con muchas terapias, con muchas cosas. Tenía problemas al dormir. Tenía problemas de todo tipo. Y todavía, a veces, cuando habla, tú notas que se le traba la boca, la mandíbula. Cuba, su poquito, es un ejemplo de superación profesional y de todo tipo. Una cubana, contadora, ahí en Carolina del Norte. Y la traumaron y le dañaron su salud desde niña. Esto no es un juego. Esto no es una jarana. Esto, no, no, no. Lo que la seguridad del Estado le ha hecho a los niños, los opositores en Cuba, es de los capítulos más horrendos de la historia. De esa revolución que Dios dado pone como su maestro. Bueno, se lo han hecho ellos, los niños venezolanos también, que han muerto en cientos. Entonces, yo quiero, antes de hacer un contacto y seguir con nuestra directa, que usted, entonces, en este contexto, mire lo que dice este crápula comunista de Cuba respecto a cómo es la vida de los niños en Cuba y cómo son los derechos de los niños en Cuba versus el resto del mundo. Escucha, pero tómate un programato, una pastillita, una cosita. Por favor, si estás en la mesa o algo, ten un balde, ten una jabita. No vaya a ser que el vómito te caiga. Vaya, cuídate del vómito. Mira esto. Cubanas tienen muchos motivos y muchas razones para hablar de la infancia, teniendo en cuenta todas las políticas públicas que se desarrollan en el país sobre la infancia. Y desde el punto de vista, bueno, académico e internacional, porque hoy los temas relativos a los derechos de la infancia y la adolescencia tienen, bueno, constituyen un elemento importante en el discurso, no solo de los estados, sino en el discurso de los teóricos. Aún cuando en Cuba podemos decir que gozamos de determinados derechos que están garantizados, no mucho antes incluso de la adopción de la convención, en el mundo este contexto no es igual. Y por tanto hay una necesidad de debatir desde un plano teórico, científico y académico en torno a los derechos de la infancia y la adolescencia. Bueno, ahí está la denuncia que hacía mi querido amigo Chucho del Chucho. Precisamente mira qué gracias derechos tienen los niños. Fíjate ellos la arrogancia, fíjate cómo ellos se interpretan a ellos mismos. No hay ni un diputado, ni hay nadie que saque la cara por el pueblo. Es esta aura pollera que está ahí, que se pintó el pelo y la barba y todo y la cosa ahí para posar este Ricky Inbili comunista. Ellos van allá a ver la convención y a discutir y a hacer los eventos por unas situaciones que se dan en otras partes del mundo. Vaya, porque en Cuba tenemos derechos más de lo que dice la convención garantizado el triunfo de la revolución. Vaya, aquí no hace falta hablar de nada. Aquí realmente los niños no tienen todo. Todos los niños cubanos tienen comida, todos tienen juguetes, todos tienen helado, todos tienen vacaciones, todos viven junto con su familia, feliz. Sus padres no están presos políticos ni nada. Y todo en Cuba es, vaya, sufre Suiza, sufre Holanda, sufre Dinamarca. ¡Guau! Por eso la tiranía no se sostiene solamente de la crueldad de sus esbirros, sino de la bajeza de sus cómplices. ¿Cómo es este señor? ¿Este señor es un esbirro? ¿Es un esbirro? Por eso es que hay países donde está prohibido negar el holocausto. Está prohibido negar el holocausto. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque cuando tú niegas la verdad, cuando tú niegas la historia, tú estás condenado a repetirla. ¿Cuál es la función de este señor en Cuba? Negar la situación, la miseria, la profunda vulnerabilidad en que se encuentran los niños cubanos. Este señor es realmente, sería más ajustado decirle fascista a él que a los que quieren cambiar la realidad.